que pedo mi banda pollezca hoy vamos a hacer dibujo vamos a dibujar a alguien muy famoso alguien muy querido sobre todo por los old school como yo bueno no es la madre más vieja que yo obviamente hablo del pato lucas o la vida que me la que más es decirle pato lucas como que se pichó un chingón vamos a hacer un dibujito de este cabrón con uno de estos ya saben es mi preferido para dibujar para hacer el sketch nada más ya para darle tintado para hacer otra cosa pues ya no sé acuarela me gustan los telógrafos chingados pero para hacer simplemente sketch o set o chingados este es ideal no sé ustedes con qué se la rifen pero bueno en mi caso es uno de estos también recomiendo un lapicillo azul si lo tienen un color azul claro y bueno vamos a darle a ver qué tal nos sale no olviden suscribirse los angachos compartir y darle like y si pueden comenten me comenten que les parece este tipo de contenido les late no les late les vale madre eso es retroalimentación para mí sea bueno sea malo vale verga no el chiste es control rean aquí con la banda y bueno espero que si les guste vamos a darle al intro qué pedo banda bienvenidos al pollo stacy show esta vez vamos a hacer un dibujín de daffy dog mejor conocido en nuestro pinche rancho como el pato lucas y ese personaje ese pato ese pato como el de afroamericano no no sé no quiero irme mal porque luego te critican no podrías decir la palabra con n no sé si son nalgas o no sé qué palabra sea pero no puedes decir esa palabra con chau chau ¡Gracias! 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 Y bueno como les comentaba es de mis... De mi segundo... Looney Tunes favorito y ya espero con ansias la nueva Space Jam, que bueno sin Jordan no va a ser lo mismo, pero aún tengo fe en esta película, a ver que tal quedó, a ver si me la cagan mucho, espero que no, y que sobre todo ven a los Looney Tunes porque normalmente son unos personajes clasiquísimos y ahorita ya unos estafunados, como el buen Pepe, Pepe Zorrillo, ¿no como se llamaba? Pepe Le Pú, ya lo cancelaron que por pendejadas ya saben en estos tiempos que te cancelan por cualquier pendejada, cancelaron al buen Pepe Le Pú, parece más una vil pendejada, ¿quién sigue? ¿Johnny Bravo? No mames, son caricaturas, hay que saber distinguir la ficción de la realidad, no mames, es como si quieren cancelar libros como, no sé, el Marqués de Sade, no sé, al rato ya les falta poquito que quieran cancelar hasta mil libros, que creo que ya lo han estado haciendo, pero bueno, son tiempos medio pendejos, pero hay que sobrellevarlo, y bueno ahí en la caja de comentarios me gustaría que me dijeran cuál es su lulite, un favorito, y por qué, si les gustaría que yo me la rifara, que le hiciera un dibujito, o simplemente sus comentarios, ya sé, ¿qué les parece? Si les late, no les late, un estilacho, o sea, a algunos les puede gustar y a otros les puede cagar, ¿no? Pues los comentarios son bienvenidos, aquí no se bloquean y se pone a nadie, y ahí están los resultados finales prácticamente, ¿qué pendejo? Me faltó parte de la cintura y la cola, no marqué bien, pero bueno, ahí ya se dieron cuenta dónde, en la mano derecha, y ahí la parte de la cintura, me faltó, acabarle bien, pero bueno, ha sido esto por hoy, suscríbanse, compartan, besos, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!